Fuera de pedo, eso me lo puse a pensar ayer porque ayer sin motivo aparente mi dedo, este dedo del izquierdo se movía solo O sea, literalmente estaba así, de repente hacía Y yo decía, pero, pero, ta madre, deja de moverte Sí, y entonces pensé, ¿y qué pasa si realmente vivo una simulación? ¿Qué pasa si realmente vivo una simulación? No, mi tía Tienes un problema neurológico Es que me acordé al meme de, ¿y si realmente tengo sentido arácnido? No, no es sentido arácnido, es ansiedad Ay, no, ahora termino en la locura Si mi ataque de ansiedad no era porque mis poderes despertaron